lluvia de críticas sobre maluma por rechazar por rechazar abrazo de una fanática y si ella lo quería besar y tiene que dejarse de obligado dejarse besar villalona lea desde le hay bueno un saludo a la gente de las guasumas que nos está viendo que la gente de la guasuma de san francisco de macorís el primer asentamiento de san francisco fue la zona de las guasumas miren maluma pues le han llovido las críticas porque rechazó un saludo de una fanática una fanática que intentó abrazarlo mientras caminaba en medio del público pero éste rechazó el abrazo de la joven que se sintió avergonzada tenemos ahí el vídeo del momento asentamiento de las guasumas mira es obligado no obligado porque ya lo está forzando a besar si ustedes ven el vídeo no es un abrazo no es nada un abrazo un abrazo no es nada pero es que ya lo que lo quería así no maluma hoy subió un vídeo y con la nueva y también la seguridad tiene que sacar tranquila ya siguió yo no sé que lo que es que lo que es una manera muy agresiva los fanáticos están mal no pueden agobiar tanto el artista no él se asustó porque ya fue a la cara no sabe aquí quién es quién quién sabe los malos son seguridad también como dijo alcance un concierto que subió de 1 él dijo no no venga a darle golpe ahora que hizo su diligencia no no quieran darle golpe cuidado se pone la mano él se baja de aquí conmigo porque ustedes lo dejaron llegar y de verdad la seguridad tiene que sacar maluma un artista tan grande ya poder no haya la gente olvídese de eso los manager organizado en la organización del evento y ponerse así como de espalda a los fanáticos con la tapa de un de un refresco mata una gente o con un poste que le den de allá y los parten eso le llega demasiado la gente artista tan poderoso como maluma trenza y kelly de todo un día tiene que el otro día tiene los pelos finos saludo para mi hermano de md27 fitness hermano maluma maluma maluma